Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En el marco del Día Nacional del Tipógrafo Las autoridades michoacanas reconocieron a personal con más de 30 años de servicio En el Diario Oficial del Estado Y a los trabajadores de los medios de comunicación escritos Hoy reconocemos el trabajo y el talento de los tipógrafos Así como de los informadores, correctores, jefes de departamento Desde 1867 el periódico oficial del Estado publica las disposiciones que son de observancia obligatoria para la ciudadanía y que entran en vigor un día después de ser publicadas Es importante reconocer y conocer la gran labor del tipógrafo en nuestro Estado porque con su esfuerzo y trabajo cotidiano día a día están construyendo la historia de Michoacán Durante este acto protocolario se otorgaron reconocimientos por su trayectoria y labor en dicho medio a los trabajadores del periódico oficial Guillermina y José Tena Cardona Ambos activos por 32 y 31 años de labor ininterrumpida También se festejó a los jubilados Lino Campos Gómez y Efraín Cruz Santoyo por sus 32 años de servicio en el rotativo estatal Para Cuasar TV, Fátima Miranda